Siento mariposas en el ombligo cuando te pienso Amor, cuando te pienso Amor, cada mañana te pienso Y cada noche te extraño Cada noche te extraño Me es tan difícil sin ti Me es tan difícil sin ti Me es tan difícil sin sentir tu amor Me es tan difícil sin poder tocarte otra vez Sin sentirte a mi lado Me es tan difícil sin poder mirar en tus ojos Para decirte mi amor Que te extraño tanto No puedo estar sin sentir tu amor Te necesito Ahora sé que es tarde para los dos Tan tarde, tan tarde Ahora es tarde para nuestro amor Tan tarde Ahora ya no puedo hacer nada más Que esperar a que tú vuelvas ¡Gracias! ¡Suscríbete!